Música Mi nombre es Sergio Méndez Suceso saxofonista Nací en Barlovento, Estado Miranda Criado en San Agustín del Sur Música Tengo aproximadamente 25 años con el saxofón Todos los amigos compañeros del barrio eran estudiantes de música Otros eran música por excelencia, por naturaleza Y yo nunca había estudiado música Un día me decidí a comprar un libro de música de teoría Por curiosidad, porque yo quería saber cómo era ese lenguaje Y empecé con un libro de Roque Cordero Y lo asimilé un tanto Y comprendí que no era tan complicado la música Y que se podía hacer música por sí solo Con todos los problemas que podía haber dentro de una prisión Yo decidí hacer música, comprender el fenómeno musical Y también hacer el bachillerato Que era algo que yo necesitaba Porque también me hacía falta Porque yo tenía simplemente sexto grado Y había tiempo como para leer libros Eso fue lo que empecé a hacer Empecé a leer Entre tantas vueltas que dimos por las cárceles Por las diferentes cárceles Pues terminé graduándome en la cárcel de Topullito Ya para los años 82 En el 82 salí ya Me habían hecho la diligencia para inscribirme en la Universidad Central Yo quería estudiar cine Pero no era lo mío Porque no tenía dinero como costear Ni siquiera los libros Ni una cámara, ni una Super 8 Que estaban de moda Y bueno Me cambió de carrera De cinematografía Para gestión sociocultural Que se llamaba para ese entonces Promoción sociocultural Tenía 46 años Y como a los 50 Fue que encontré un saxofón Que pude utilizar un saxofón de un amigo Y me lo prestó Y yo empecé a hacer escala, escala, escala La música es divina Que el arte es divino Todo el arte Que es la manifestación espontánea del ser Que es como dice Sorrié de San Martín La representación sensible de la vida ideal Dice Stanislaki Que es la suma total de la vida Y el trabajo del hombre Entonces Si todo eso es así Todo es arte Y todo estamos involucrados en el arte Y de una forma u otra Hacemos arte Y de una forma u otra Y de una forma u otra ¡Suscríbete al canal!